Este sábado, en el Plenario Nacional del Frente Amplio, se produjo la renuncia del vicepresidente de la República, Raúl Sendik, el cual había sido cuestionado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. La renuncia se hará efectiva en las próximas horas y asumirá en su lugar Lucía Topolansky, que es la senadora más votada, teniendo en cuenta además que José Mujica está impedido a ejercer el cargo de vicepresidente debido a que ocupó la presidencia en el periodo anterior. La renuncia de Sendik se dio de forma indeclinable y esto decía al inicio del Congreso. La vicepresidencia, bajo mi responsabilidad, les vengo a decir, a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia. De verdad. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les mandé el mensaje por la prensa. Me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana. Pero vengo a decirles a ustedes aquí que fueron los que confiaron en esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la ponga en sus manos. Tras esto, el Congreso pasó a cuarto intermedio y allí se estuvo durante cuatro horas resolviendo los pasos a seguir. Finalmente, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, leyó una declaración pública donde se toma nota de la renuncia presentada por Sendik. El Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido en el día de la fecha para tratar el dictamen del Tribunal de Conducta Política, resuelve, uno, tomar nota de la actitud asumida de renunciar a su cargo de vicepresidente de la República, del compañero Raúl Sendik, en el marco del proceso que convocó la realización de este plenario. Dos, respaldar lo actuado por la institucionalidad Frente Amplista. Tres, reconocer los esfuerzos llevados adelante por todos los compañeros y compañeras que trabajaron en clave de unidad en la construcción de una resolución del plenario. Cuatro, hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras Frente Amplistas en cumplimiento de funciones de gobierno o parlamentarias o delegadas por y en nombre del Frente Amplio a ser celosos guardianes y atentos vigilantes en nuestra función. Velar fielmente por la unidad, integridad y los valores, la transparencia, la honestidad y ética en nuestra gestión, que nos legó nuestro pueblo y en las que nos formaron figuras de la talla del General Sereñi, del Dr. Plotogini y del General Licandro, entre otros. El largo camino de la construcción y el fortalecimiento de la unidad no fue ni será fácil, pero en pos de la pública felicidad de nuestro pueblo, bien vale la pena transitar. Este hecho de renuncia de un vicepresidente de la República es histórico en Uruguay. No tiene antecedentes y seguramente marca un antes y un después en la historia. Por lo pronto, ahora Sendik deberá afrontar las denuncias que hay en su contra por la administración de ANCAP sin los fueros parlamentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!